qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en el cual como ustedes ya se dieron cuenta en el título de este vídeo en esta ocasión les traigo un poquito de la información y sobre todo les voy a compartir el valor actualizado que tienen estas hermosas piezas de 50 centavos palenque en la cual ustedes pueden encontrar y de hecho fue una de las poquitas monedas en las cuales pueden encontrar la imagen el busto de una deidad prehispánica que en este caso es la imagen de una deidad maya que lleva por nombre quien fue el rey de palenque es una de las poquitas piezas en las cuales ustedes pueden encontrar la imagen o el busto de una deidad prehispánica en algunas otras ustedes pueden encontrar imagen de la cultura almeca de la cultura maya la imagen de quetzalcóatl que en este caso de la serpiente emplumada y algunas otras más pero en esta ocasión sólo nos vamos a enfocar en esta hermosa pieza que sin duda tiene un hermoso diseño y la cual no puede estar faltando en alguna colección estas hermosas piezas años atrás y actualmente son consideradas como piezas del kilo por la enorme cantidad y acuñación que tuvieron estas en el año de 1983 fue el único año en la que se acuñaron de las cuales están fabricadas o están hechas en acero inoxidable pesan tan sólo cuatro gramos y tienen una circunferencia o el diámetro de ellas es de 22 milímetros estas hermosas piezas de las cuales se fabricaron un total de 99 millones 540 mil de estas hermosas piezas como verán esa es una de las razones por la cual son consideradas como monedas del kilo por la gran abundancia y sobre todo que son monedas que aún se pueden encontrar en muchísimos lugares pero déjenme decirles una cosa que conforme va pasando el tiempo y como son consideradas entre comillas por algunas personas como monedas del kilo estas hermosas piezas pasan a ser destruidas esa es una de las razones por la cual estas hermosas piezas cada vez las encuentras con menor frecuencia y por ende el precio o el valor numismático de ellas ha llegado a aumentar entre los coleccionistas el precio que yo les voy a compartir a continuación es un estimado del precio que si han logrado llegar a pagar los coleccionistas por estas hermosas piezas esto ustedes dirán a ver voy a escucharte esta información se las voy a compartir simplemente de la cantidad que yo he logrado vender entre los coleccionistas monedas que que tengan una condición ya circulada maltratada igual y te andan ofreciendo entre los 5 los 10 pesos promedio que tengan una excelente condición y aún conserven su brillo natural hasta en los 20 pesos promedio ya máximo hasta los 30 pesos te pueden estar ofreciendo y eso es porque les hace falta para llenar su álbum de monedas de monedas de los 80 y los 90 sin embargo monedas que se encuentren prácticamente como nuevas es decir que por alguna razón ustedes tengan monedas prácticamente como nuevas el precio de ellas entre los coleccionistas y para las personas que de verdad son serias en coleccionar hasta en los 50 pesos promedio posiblemente alguien te pueda ofrecer un poquito más o te pueda ofrecer un poquito menos pero ese es un estimado de precio ya que en subastas públicas yo por ejemplo logré vender una prácticamente como nueva en los 80 pesos promedio cuando de por sí muchas personas las consideran como monedas del kilo si yo pude venderlas en este precio ustedes también pueden hacerlo simplemente es tener algo de paciencia estar en el lugar indicado y esperar a los coleccionistas de verdad que se toman esto del coleccionismo seriamente así que amigos aquí tienen esta pequeña información sobre estas hermosas piezas de 50 centavos palenque la cual tienen un diseño muy pero muy hermoso y no pueden estar faltando en alguna colección por mi parte sería todo si les gustó esta pequeña información y si no se han suscrito al canal los invito a que se suscriban a él y a que me regalen un like para que próximamente ustedes puedan estar enterados acerca del valor coleccionable que tienen sus monedas antiguas viejitas y actuales de colección por mi parte es todo nos estamos viendo en la siguiente emisión y hasta la próxima amigos